No me sé todo el trabajo que hacen realmente, pero supongo que siempre es mejor que no hacer nada. Pues yo estoy más familiarizada con la organización del movimiento más de tipo barrial, reconstruir y resignificar un poco los espacios que se nos han sido arrebatados. Que son duras, pero no tanto como las pone la televisión. Cuando te ponen a esos niños hambrientos, a esos niños, que yo veo que luego el dinero se va por otro lado, que no llega a esas personas. Eso es lo que a mí no me convence mucho. Creo que no están tan inmersas en la organización real de las vidas de las personas. ¿Cuál es el objetivo de las personas que hacen? Vuelta de alas. El Coraco es único. ¿LG likes you? No. No, no. O sea, que no. O sea, no aparecen tantos anuncios de ONG como aparecen de marcas. Y porque personalmente creo que a lo mejor en redes sociales no tienen tanta presencia. A lo mejor en la televisión sí, pero nuestra generación no creo que consuma tanta televisión. No se le da tanta visibilidad en plan campañas publicitarias, qué sé yo. Por ejemplo, lo de Nike se suele ver más en, no sé, en una parada de bus. Igual a lo mejor también los ONG los tienen, pero no nos damos cuenta. Pues yo creo que al final uno se mete a Instagram a veces un poco en el tren o mientras se está haciendo nada. Y lo que busca un poco es ver cosas un poco banales, un poco sin agobiarse. Entonces a lo mejor uno entra y empieza a ver mucha información de una ONG o lo que sea. Y yo creo que da un poco de pereza a veces ese contenido en esas circunstancias.